hola mis corazones azules en el vídeo de hoy les voy a mostrar cómo hacer una bella gorrita drapeada y 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